Abuelo, platícame por favor, ¿cómo era mi abuelita? Porque yo sé que estás muy feo, posiblemente ella estaba igual que tú. No, mijo, mira, Eddy, tu abuela era una catrina. Pero, abuelo, es muy flaca para ti. No, 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 pero ¿sí sabes lo que es una catrina? ¿Catrina? ¿Dónde no sale Toño de ahí? No, no es a donde te gusta ir, es cantina. Yo digo catrina. A ver, ¿qué es eso? Es que no sé, ¿qué es una catrina? Ay, Eddy, pongan para que sepa a este niño qué es la catrina. A ver. La catrina de José Guadalupe Posada. Ay, o bien, conocida como la calavera garbancera. Esta figura fue creada por Posada, pero fue pintada por el muralista Diego Rivera. Y él fue el que la llamó, la catrina. La catrina, sí, la primera vez que se presentó la catrina fue por allá por 1913, a través de un grabado en metal que hizo el caricaturista José Guadalupe Posada. ¿Y qué pasó con esto? Pues fue llamada la calavera garbancera. ¿Y por qué la calavera garbancera? Porque en aquel tiempo así eran llamados todos los indígenas que acostumbraban a vestirse con esa usanza europea. Todo lo que tuviera que ver con Europa no tendrían ni qué comer. Pero sí, bien vestidos, queriendo aparentar que eran europeos. Y claro, se estilaba mucho allá por las épocas del porfiliato. Detalle del mural Sueño de una Tarde Dominicana en la Alameda Central. A la izquierda se encuentra a Diego Rivera. Y ahí también aparece nuestra bellísima, nuestra belleza Frida Kahlo. Claro, ahí también al lado se encuentra nuestro querido autor de este personaje maravilloso, José Guadalupe Posada. Y claro, al lado de él se encuentra la mismísima, la única, la maravillosa Calaca. Que en este mural que fue hecho por nuestro querido gordo, Diego Rivera. Ahí, ahí mismísimo, ahí mismo, ahí mismo se bautiza con el nombre de la Catrina. La Catrina, personaje maravilloso que ahora todo mundo conoce. Y es todo un símbolo de la creatividad del mexicano. Es nuestro símbolo icónico. Y que ve su poder se apodera de todo el pueblo mexicano. Es maravillosa la Catrina. El último de mi madre llorosa y el primer hombre llorosa y el primer hombre llorosa. Y bueno, ¿qué caracteriza este personaje? ¿Qué la caracteriza? ¿Qué? ¿Qué la caracteriza? Bueno, pues un superhéroe grande, alado. Con sus plomas, ¿sabes? Plomas de avestruz. Y claro, la pueden acompañar con sus supermaquillajes calavéricos. Y pues, bueno, ahora ya han hecho tantas versiones. Que tú puedes hacer tu versión calavérica, catrinesca. Y demostrar tu talento creativo de mexicano. ¡Felices fiestas! Soy como el chile verde de orona picante. Pero sobroso. Yo soy como el chile verde de orona picante. ¿Te gustó mi historia? Mi nombre es Master Boss. Soy un superfantasma. ¿Qué tiene preparada una historia para ti? ¿Te gustó esta historia de la Catrina? Pues no dejes de ver gente regia. Porque tengo más historias preparadas para ti. ¡Te espero! ¡Hasta pronto!